Bueno, Raúl, Navidad del Teatro Mercedes Sosa, ¿qué nos tienen preparado? Vos sabés que es una época, un cierre el de Navidad, que nos conmueve, por eso hacemos un Navidad TMS y en este caso lo utilizamos también para mostrar lo que ha sido todo el año, porque pasamos un video con todos los espectáculos y hacemos un espectáculo con villancicos, etc. En este caso están los Avelinos 3G, la Junta, Fratenori, el Coro de Niños del Ministerio de Educación de la provincia y con todos ellos hacemos este Navidad TMS. Sumamos a esto que en medio del show, en medio de los villancicos, estará la palabra de Monseñor Carlos Sánchez en su mensaje navideño que nos parecía importante, una vez que tenemos un Monseñor Tucumano, invitarlo para que forme parte de esto y que justifique, le dé sentido a esta Navidad. Eso va a ser con entrada libre y gratuita, como de costumbre, el día 15 de este mes, el día anterior dos entradas por personas, comenzamos a distribuirlas. Y es nuestra manera de mirar para atrás, de compartir, señores, esto fue el año, en ese video hay 60 espectáculos que son los que han pasado por el teatro este año, que a nosotros nos emociona ver esto y me parece que al mismo tiempo al público es como una ayuda a memoria, miren que pasó esto, esto pasó en Tucumán, en nuestro teatro, hemos compartido con ustedes todo esto y son 60 espectáculos importantes. Permitime dos aspectos, primero te describe muy bien cómo organizaste el espectáculo, pero tengo que contar una infidencia a la gente, vos no sos de fe católica, vos no sos practicante, sin embargo viste como algo indispensable que esté el arzobispo de Tucumán. Sí, sí, fundamental. Lo quería contar a esto. Lo fui a invitar, él sabe. Yo no soy creyente, pero no tiene nada que ver. No es mérito, en este caso sí. También está armado el pesebre en el teatro, yo en casa no lo armo, pero en el teatro sí, no tiene nada que ver, al contrario, es respetar a todos aquellos que creen y me parece que es el sentido de la Navidad y lo festejamos todos. Bien, entonces decís que un balance positivo, hubo más espectáculos para la gente de 40 para arriba que para los jóvenes y para los chicos, porque no es un teatro infantil o juvenil. Pero ha habido mucho para chicos este año, y espectáculos que han tenido éxito con los chicos, los adolescentes también, me parece que ha sido muy mezclado. Vos sabés que este año, si hay que caracterizar la cartelera, hemos abierto a lo tropical también por primera vez y con mucho éxito, hemos abierto a todos los públicos y es una obsesión. De ahí en más que haya más para unos que para otros tiene que ver con la oferta también que hay a nivel nacional, pero ha habido espectáculos importantes. A ver, no lo hacía como una observación crítica, me parece que también... Como una síntesis. Como una síntesis, la mayor cantidad de espectáculos que se pueden traer a Tucumán tal vez son para determinados segmentos de edad. Tampoco te podés transformar en un teatro infantil y traer el 80% de obra infantil y el reto. No, pero para nada, para nada. Pero hemos tenido mucho infantil, de hecho... Pero ha tenido, se ha llenado, a veces la cola para entrar al teatro era de más de 100 metros, ¿no? Me voy a jactar de algo, Pedro. Levanto el texto de los productores. Es uno de los 4 o 5 teatros que está funcionando a nivel nacional. Esa cola no es habitual hoy día en los teatros. Y acá se ha repetido en más de una oportunidad. Significa varias cosas. Una, fundamentalmente, que el público tucumano está ávido de consumir espectáculos, que se apoya, que la cultura es importante, que el divertimento es importante. Supongo que al estar los sueldos al día habla de una estabilidad económica que todavía garantiza que el espectáculo pueda ser cubierto y que les gusta venir a la sala. El público responde y que la convocatoria de ese espectáculo sea buena. La siente como propia. Claro. Vas a hacer inversiones. El año próximo la hemos hecho este año. Como lo prometimos, cambiamos las butacas del palco y hemos comprado muchas más luces. Y el año próximo vamos a cambiar el PA, el sonido frontal del teatro. Y vamos a poner una marca indiscutible que está en los Riders Internacionales, que es Nexo, y que nos pone realmente en un lugar dentro de los teatros nacionales muy, pero muy importante. Es el mismo sonido que tiene el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, etc., como referencia, digo. Y cuando los productores nacionales e internacionales leen el Raider, ven qué tenés en el teatro, les gusta encontrar eso. Y creo que lo vamos a estrenar con Fito Paez. Vamos a ver. Claro. No solo lo disfruta el público, sino que le hace honor al nivel del espectáculo que traés. Sí, sí, sí. ¿Y tenés cerrado algo para el 2018? Tengo muchas cosas habladas. A ver, arrancamos con Babasónicos el 10 de marzo. El 13 de abril tenemos a Fito Paez, Dali Expósito va a estar en agosto, Drexler en junio, Serrate en octubre, noviembre. Tenemos varias cosas que algunas le faltan fechas, otras todavía no están firmados los contratos, pero ya está la fecha puesta. Hay espectáculos infantiles, nuevos espectáculos infantiles en el segundo segmento del año. Tenemos pergeñado, vamos a hacer un espectáculo de rock con productos locales en marzo probablemente. El 9 de julio lo vamos a festejar con el Ballet Folclórico Nacional. Tenemos mucho ya de la cartelera. Bien. Te lo digo desordenadamente porque lo tengo desordenado. Lo tenés desordenado. Claro. Además se va construyendo, se va nomando, esto es muy dinámico. Ahora, ¿hay algo que nos podás contar que querés traer y todavía no lo lograste pero que vas a tratar de...? ¿Como sueño? Sí. Y como sueño sería, de lo que hay, siempre lo digo, Silvio Rodríguez, Sabina, creo que todavía Mercedes Sosa es chico para ellos, pero como sueño es un sueño. Serrat vuelve que también es un sueño y vienen muchos espectáculos de teatro que también son fantásticos, viene Suar con Chávez este año, es decir, y esto hace que se vaya multiplicando y creciendo el teatro, porque cuanto más artistas que no han pasado por acá lo conocen, te advierto que salen todos muy contentos y enamorados y nada, muy bien. El novelista, el poeta ruso Goethe dijo en alguna oportunidad, detente instante que eres perfecto. En algún momento nos dijiste vos, ¿cuál fue el momento? Dijiste, aquí se tiene que detener el instante porque lo estoy disfrutando y me parece que es perfecto. Este año hemos tenido un show, el de Zúquero, que no habíamos tomado nosotros la dimensión de lo que era el show. El sonidista era el sonidista de Pink Floyd, Collins, que no sabíamos quién era cuando llegó, y googleamos, ¿cómo Collins sos vos el que impone el sonido a Pink Floyd, Iron Maiden, a Tina Turner, un monstruo internacional. La banda que acompañaba a Zúquero era la banda de Prince, gente que había tocado con Eddie Clapton. Cuando fuimos conscientes de eso, no podíamos creerlo, porque estábamos con los más grandes internacionalmente. Ya te digo, el sonidista, un tipo sencillo, un inglés, un pelo largo, pantalones cortos, campechano más. Sí, y eran unos monstruos internacionales. Claro, número uno. Es decir, el tipo que maneja el sonido de Pink Floyd, de Gilmour. Es un referente internacional. Googleás y empiezan a aparecer videos, conferencias que da el tipo. Es decir, bueno, ese momento, cuando fuimos conscientes de eso, que no termine más. Claro. Y los que tuvieron la dicha de compartir ese show con nosotros, el de Zúquero, creo que van a coincidir conmigo. Ha sido lejos, probablemente, de lo mejor que haya pasado en estos cuatro años en el teatro. Por la importancia. Han pasado muchos números muy importantes. Pero acá había una confluencia. Hasta los segundos, la banda, los que acompañan, eran importantes. Tenían una baterista, que era la baterista de Prince, ya te digo, una negra teñida de violeta, personaje maravilloso, encantado, vegana, qué sé yo, que vos no sabés cómo tocaban. Jugaban entre ella y el guitarrista y tiraban los palillos dos metros por arriba, lo agarraban. Es decir, gente que son de otro mundo, son de una película. Ya te llevan estado con Prince, con Clapton, han tocado con los más grandes, en los escenarios más grandes del mundo. El otro poniendo sonido en cualquier espacio a Pink Floyd. Digamos, eso fue, ojalá pudiéramos haber detenido el tiempo. Que fuera eterno. Ojalá. Sos una persona que trabajás, que proyectás, que a veces te frustrás, que lográs cosas, tenés alegría. La vida, para vos, ¿es un ensayo o es una obra? Qué difícil, ¿no? O es parte ensayo y parte obra y la vas mejorando y se dice ya. Es una mezcla de cosas, porque yo trabajo mucho, pero al mismo tiempo veo los resultados. Tengo la dicha de que el trabajo se ve y se disfruta. Y en lo personal, bueno, uno sacrifica siempre lo personal para estas cosas. A veces creo que uno aprende, todavía soy un aprendizaje de cómo ser feliz. Todavía no aprendí del todo a ser feliz. Soy feliz con mis hijos y de ahí en más me falta. Creo que tengo que encontrarme más y después soy feliz en mi trabajo. En mi trabajo sí, estoy más realizado profesionalmente que personalmente. Porque me da la sensación que en tu vida es como una sucesión. Un ensayo, llega la obra, pero después hay que ensayar otra obra y permanentemente no se puede hacer la sola obra. Y no para. Entonces no para. Es lo hermoso de esto, a vos te pasa lo mismo, vos haces una entrevista, otra entrevista, y lo más hermoso de este trabajo es que termina en una hora. Y que bueno, esa es nuestra vida y que una hora y cinco ya estás pensando en lo que vas a hacer en el otro programa. Bueno, es una locura muy particular, una adrenalina que nos corre y que a mí me ha formado, yo lo aprendí de mi padre y sigo ese camino y es lo que me mantiene vivo y me divierte y me hace seguir apostando y soñando y compartiendo. Entonces, buen balance del 2017, proyectando el 2018, cerrando con Navidad en el Teatro Mercedes Sosa. Y por último, un comentario, la mayoría de los espectáculos que tuvieron en el escenario te agradecieron a vos y al equipo de gente que trabaja con vos. Esto no es un tema menor. Eso me pone muy orgulloso porque tenemos un equipo, el teatro, yo soy la cara probablemente para estas cosas, pero en realidad el teatro son todos los que hacemos. El equipo administrativo, técnico, los porteros, los de seguridad, los acomodadores, todos ellos son el Teatro Mercedes Sosa, la diseñadora, pero todos, todos hacemos el teatro y dejamos pedacitos de vida en este teatro que recibe la gente. Me pone muy orgulloso, efectivamente lo agradecen. Y bueno, yo soy como un papá cuando te alaban un hijo, te pones contento porque la síntesis es buena. Apostamos mucho, dejamos mucho tiempo de nuestra vida en esto y que el resultado sea ese. Hoy es uno de los teatros más reconocidos, te diría, a nivel nacional, del cual todos tienen referencias. Me ha pasado que venga gente que venía a otro teatro a actuar a Tucumán y han venido a conocer el Mercedes Sosa porque tenían referencias y querían conocerlos. Digamos que está bien, estamos contentos. Mis técnicos se han hecho amigos de los técnicos de las producciones, es decir, hay algo que está muy entrelazado, vivimos de esto y para esto. Está bien, y el resultado es bueno, me parecía un acto de justicia reconocerlo, así que te felicitamos por un año más. Muchísimas gracias. Gracias Raúl. Vamos todos por mucho más.